La gobernación de Antioquia con el proyecto en bici a la escuela llegó a URAO. Tres instituciones rurales fueron las beneficiadas con más de 80 bicicletas que tienen como fin la permanencia educativa. Aproximadamente 88 estudiantes, la idea de esas es una estrategia de permanencia básicamente y fueron unas bicicletas que se les dieron en comodato a los estudiantes con el compromiso obviamente de que asistieran a la institución educativa. Obviamente también hay unas responsabilidades por parte de los estudiantes y los padres de familia. Los chicos van a tener las bicicletas todo el año. La idea es que ellos las tengan solamente para movilizarse hasta los centros educativos. Los fines de semana las bicicletas estarán en sus hogares y en la época de receso de fin de año las bicicletas deben ser devueltas a las instituciones educativas para garantizar el otro año. La institución educativa rural Valentina Figueroa le corresponden 33 bicicletas. Se van a entregar en la sede principal y dos sedes más de la institución, Santa Isabel y La Cartagena. El Centro Educativo Rural La Venta, las instituciones educativas rurales La Caldacia y Valentina Figueroa recibieron esta semana este medio de transporte para que los alumnos se dirijan a sus sedes y puedan recibir sus clases de manera oportuna. Este es un proyecto muy importante tanto para los estudiantes como para la institución. Se busca que no haya tanta deserción escolar. En muchas ocasiones la deserción escolar se da por la falta del transporte escolar. Entonces con estas bicicletas se les puede hacer más fácil a los estudiantes poder acceder a la institución. La comunidad educativa, los padres de familia pues obviamente muy contentos con este apoyo porque realmente es un apoyo para las comunidades, para los padres de familia porque todos sabemos que algunas comunidades no cuentan con los recursos para trasladarse hasta las escuelas. Entonces muy contentos, muy contentos, muy comprometidos haciéndose responsables de la entrega de estas bicicletas y de la manutención y mantenimiento pues de estos vehículos. Agradecerle a todos por este medio de transporte que le dan a los jóvenes y a los niños porque así se les facilita más en la llegada de la escuela y sabemos que con este programa va a haber menos de escolaridad de todos ellos. Muchísimas gracias para todos. Estas bicicletas eran responsabilidad de los alumnos y sus familias durante el año lectivo. Pasado este tiempo, el vehículo retorna a la institución permitiendo que otros niños se beneficien de él.